¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ya titulares el día de hoy viernes trece de agosto del año veinte veintiuno por fin llegó el viernes iniciamos iniciamos maestros levantan huelga de hambre al conocer fallo que ratificó la constitucionalidad de las reformas a la LOEI dos mil seiscientos setenta nidos de tortugas han sido monitoreados durante diez años en playa semana vi emelec relación comercial con banco el pacífico es fructífera y transparente intervención del presidente Lazo sugiere un error por información recibida maracanazo de Barcelona se frustra pero empate lo acerca semifinal de la copa libertadores en diecinueve provincias hay tres variantes de preocupación del coronavirus debido a que son más contagiosas hombre denunció a su amante por extorsión en Guayaquil ella le pedía cuarenta mil dólares para no revelar encuentros íntimos motines en las cárceles son reacciones a la implementación de radares aéreos contra el narcotráfico dice Lazo y corte declaró constitucionales reformas a la LOEI pero no estará vigente el régimen especial de jubilación e incremento de salarios a los docentes rige libre circulación residencia y trabajo entre ciudadanos de ecuador colombia perú y bolivia preocupación en el norte de Guayaquil por asaltos en el dos mil veintiuno se han registrado cuatrocientos robos a negocios en la zona ocho llegamos ustedes gracias a yap inmobiliario cc psicólogo walter chamba a costa mucha atención el presidente Guillermo Lazo da a conocer el frente económico mantuvo una reunión con Felipe Larraín experto en macroeconomía y desarrollo económico por otro lado se da a conocer también en el municipio de Guayaquil se avanza con el veinte por ciento de obra que contempla la reconstrucción de trescientos treinta y cinco metros de calle en avenida calle Tano Tarruel la universidad de Guayaquil recibió un reconocimiento a la excelencia por la labor realizada en la comunidad a través del consultorio jurídico gratuito de parte del doctor Ángel Torres Machuca defensor público general del Ecuador el reconocimiento fue recibido por Francisco Morán Peña rector de la universidad en playas continúan continúan las actividades por los treinta y dos años de cantonización ya se vive también la elección de la soberana de este cantón ayer fue la premiación en el campeonato barrial supercopa de indoor municipal en playas su municipio presidido por Dani Mite somos ya titulares comparta nuestras transmisiones ーム de la